¡Vamos, Cholo! ¡No estás solo! Diego Pablo, Simeone, es nuestra historia reciente Y los hinchas, roja y blancos, vamos con él siempre a muerte ¡Ay, ay, ay, ay! El chonismo se va a desbordar ¡Ay, ay, ay, ay! De la Leti tú siempre serás Diego Pablo, Simeone, ídolo es de la gente Los colores, roja y blancos, los lleva siempre presentes ¡Ay, ay, 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 ay! El chonismo se va a desbordar ¡Ay, ay, ay, ay! De la Leti tú siempre serás ¡Ole, ole, ole! ¡Cholo, Simeone! ¡Ole, ole, ole! ¡Cholo, Simeone! Diego Pablo, Simeone, tiene la sangre caliente Cuando le van a sus manos, revoluciona la gente ¡Ay, ay, 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 ay! Cada día el chonismo quiero más ¡Ay, ay, ay, ay! De la Leti tú siempre serás Hoy es día, el partido, y los muchachos los saben Esta hinchada, cantará, en el túno todo está ¡Ay, ay, 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 ay! Cada día el chonismo quiero más ¡Ay, ay, ay, ay! De la Leti tú siempre serás ¡Ay, ay, 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 ay! De la Leti tú siempre serás Diego Pablo, Simeone, es el eterno catorce Y del campo, al banquillo, siempre con este estribillo ¡Ay, ay, 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 ay! Los vikingos se van a enterar ¡Ay, ay, 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 ay! De la Leti tú siempre serás ¡Ay, ay, 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 ay! El chonismo se va a desbordar ¡Ay, ay, 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 ay! De la Leti tú siempre serás ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Somos Simeone!